¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Recalibrando. Ya sabés, si te gustan mi video, suscríbete. Y el canal siempre es ATP. Bueno, les estaba viendo un video. Yo hice el video de la reforma del termostato para el Chevrolet Corsa. Que le poníamos el termostato del Renault 9. Bueno, varios me hicieron preguntas. Che, ¿cómo te fue? ¿Podrías hacer un video explicando qué tal funciona la reforma? Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, antes de empezar el video, vamos a ver cómo quedó en el auto la reforma. Bueno, ahí estamos. Acá está el Chevrolet, como lo podrán ver. Bueno, ahí está la reforma. Ahí está el caño nuevo. Ahí están las dos abrazaderas que sostienen el nuevo termostato. Y bueno, más o menos ahí está cómo quedó. El caño es nuevo. Este ya no está manchado, como verán. Aproveché también, cambié el depósito. Acá está, bueno, la otra reforma de la bobina. Ahí filtro de aceite a Cedelco. Le hice el cambio de aceite, ya que estamos también. Así que bueno. Este es el capacitor. Este que está acá no es del auto. Me lo encontré recién en la calle. Así que bueno, ahí lo tiene. Mucho más para ver, ¿no es? A ver si lo podemos enfocar ahí. Ahí está. Bueno, está acá adentro. Tal cual como dice en el video. Bueno, ahí está. Ahí ya lo vieron. Bueno, no hay mucho para ver más que ver la manguera y que tiene la doble abrazadera. El tema de la doble abrazadera para agarrar el termostato, muchos me lo habían comentado, me lo habían dicho. Yo como acá, la manguera, no sé si se llega a ver. Sí, acá se estrangula, tiene una parte más ancha y después se afina acá. El termostato justo encajaba ahí y no se movía. Pero esto más o menos llega hasta por ahí. Entonces el termostato quedaba acá. Quedaba en un lugar bastante justo. Y para mí no hace falta poner la doble abrazadera, pero el mecánico me la colocó. Así que bueno, listo. Ya está. No la voy a sacar, queda ahí. Así que bueno. ¿Cómo funcionó el tema este? Bueno, la verdad que funcionó, para mí, funcionó demasiado bien. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Calculo que lo tenía que haber hecho hace años y bueno. Pero bueno, ya está. No sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, yo siempre siento mucho calor adentro del coche. Esos días que hace 20 grados, 18, 20 grados, así en más o menos primavera, otoño, por ahí. Que tenemos la temperatura ideal. Y no hace falta, tal vez, ni prender la calefacción, ni el aire acondicionado. Que es una temperatura cómoda. Bueno, yo me subo al auto y al rato de estar subido en el auto, me pasa que empiezo a sentir calor. Como que viene calor del motor. Siento que viene calor del motor y termino prendiendo el aire acondicionado con esa temperatura. Así que, y bueno, y ahí en comentarios de los otros videos que tengo del Corsa, mucha gente ha reportado lo mismo. Que me dicen que es un auto que trabaja muy caliente, que el motor está muy caliente. Hay una persona que me dijo que para él está mal diseñado el motor. Que no disipa bien el calor que genera. Bueno, todo es una serie de cuestiones. Y con el tema del video que hice de la reforma del termostato. De sacar el original y poner el del Renault 9 acá en la manguera. Bueno, ahí se armó un terrible debate. Porque mucha gente agarra y me dice, claro, esto va pegado en el block del motor. ¿No es cierto? Entonces, el líquido, esto acá, digamos que es como si esto estuviese acá. El motor, acá estuviese la tapa. Entonces, recibe calor extra de lo que es la tapa del motor, de la tapa de cilindros. Recibe ya el calor directamente de ahí. Entonces, por eso es que el termostato es este. Este que está acá. Miren qué chiquitito que es. Está regulado para trabajar a una temperatura alta. Ahí algunos pusieron 92 grados y algunos pusieron que abre a más de 92 grados. Por el lugar que está. Entonces, me dicen que al yo sacar este termostato de acá y poner otro acá, lo que estoy haciendo es cambiar la temperatura de trabajo. Sí, puede ser. Tienen razón, porque no es lo mismo el calor que recibe este acá que está pegado a la tapa de cilindro, que este que va a estar acá, que ya está alejado del motor un poco. Así que, pero bueno, yo el que compré, este que es el del Renault 9, el Calostat, es de 83 grados. O sea, hay bastante diferencia. Ahora, yo el coche lo noté un poco como más alivianado. No siento tanto el calor este que venía del motor, no lo siento tanto. El electro veo que no se prende tanto como se prendía antes, así que lo noto más relajado en ese sentido. Bueno, yo después tenía un problema extra, no sé, este es el viejo, este es el que cambié, para que vean cómo está. No sé si lo ven que está ahí de color, porque bueno, acá lo que le pasó a este en realidad, el ahorrín este, o junta de goma que tiene acá, si ustedes lo pudiesen tocar, está tan duro que parece metal. Entonces bueno, se resecó tanto, que yo me imagino que también debe ser por el calor en el que trabaja el motor, tan alto, que empezó a perder. No sé si ustedes lo pueden llegar a ver ahí, ahí se ve el agua que perdía, con el colorante, que gracias al colorante me di cuenta que la pérdida estaba acá. Así que bueno, ahí ya lo cambiamos, bueno, ahora está sin el termostato. A ver, a ver si podemos hacer, ahí está, más o menos ahí lo pueden ver cómo está por adentro. Así que bueno, yo en realidad lo veo positivo el cambio, lo veo más relajado el motor. La temperatura, el reloj que tiene el Corsa mío, no te marca 90 grados, 80 grados, 100 grados, no marca nada. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco puntitos. El mínimo, el máximo, uno en el medio y después intermedio. Yo si me tuviese que decirles algo, le diría que bajó unos entre 5 y 7 grados menos la temperatura. Pero después el coche funciona bien, ándalo más bien, no tiene ningún problema. Así que la verdad que no me puedo quejar. Y después que me habían preguntado con respecto al valor, esto, ustedes cuando van a comprar el termostato, el original, que viene con el cañito este, ahí está el termostato, ese, para el que no lo vio, es este que está acá. Esto está ahí adentro, está así, va al revés. Acá tengo el resorte que lleva y la chapita que lo sostiene. Bueno, esto más o menos con el descuento me costó, no llegó a mil pesos, 970 pesos, algo así. Me costó todo entero. Y el de el Renault 9, este, me costó 270. Así que bueno, hay una diferencia de precio y bueno, lo que les dije antes, lo bueno es que está más a mano para cambiar. Así que bueno, yo ya, esto ya, ya lo tengo hecho hace un tiempo. No me acuerdo la fecha del otro video, pero ya lo tengo andando así hace un mes y medio, más o menos. Así que, y justo ahora vinieron, vino toda esta época de calor fuerte y no, no tuve ningún problema. Así que, este, mucha gente me puso, sí, yo lo tengo hecho hace años, ya lo conocía, hacerlo tranquilo, funciona re bien, no tenés ningún problema. Y bueno, gente que me dijo que nada, que era una locura hacer eso, qué sé yo. Y gente que dijo, y estaría bueno, lo voy a consultar con mi mecánico, voy a ver qué tal es, qué sé yo. Así que bueno, yo les doy mi experiencia, acá ya lo tienen, este, cualquier cosa, cualquier duda, me preguntan, yo siempre trato de responder los mensajes. Así que bueno, espero que les haya servido el video y como siempre nos vemos en un próximo video. Gracias.